Me acompaña como mexicana rifada el día de hoy, una estudiante de medicina que está en sexto semestre, te llamas Estefany Pérez Morales, naciste en el municipio de Santa Rita Tlahuapan, en Puebla, te juntaste básicamente con seis compañeras de la escuela para impulsar un proyecto que se llama Tlahuapan, la tierra que nos une. A ver, primero, ¿qué edad tienes? Tengo 22. 22 años. ¿Qué ilusiones tienes? ¿Qué ilusiones en proyecto o cómo? ¿Qué ilusiones tienes? Pues terminar la carrera también e impulsar más este proyecto, porque hay mucha gente que cree en nosotros, cree en el proyecto y cree también en la universidad. Entonces, en lo personal, terminar la carrera y seguirme preparando, en mi proyecto que crezca y que genere un impacto mayor y en ya lo personal, lejos de lo académico, pues sí, a lo mejor en un futuro tener una familia. A ver, Estefany, cuéntanos de tu proyecto. ¿Cómo desarrollan tú y tus cinco amigas? ¿O las seis? ¿Seis o siete son? Somos siete. Siete contigo. ¿Cómo desarrollan ese proyecto? ¿Qué es? Escuchen lo que unas chavas de 22 años en Puebla están haciendo, ¿eh? Escuchen esto. Pues nosotros pertenecemos al proyecto, programa Una Apuesta de Futura de la UPAE. A nosotros nos becan al 100% con alimentación y también vivienda. Entonces, nosotros venimos aquí, pero somos de lugares marginados de Puebla. O sea, muchos de mis compañeras hablan Nahual, Totonaco y es la primera vez que pueden salir de sus comunidades. Entonces, nosotros aquí llegamos y nos juntamos porque somos de la misma zona. O sea, todas las chicas, las siete, somos de Tlahuapan, de diferentes comunidades, pero del municipio. Entonces, nosotros hemos vivido, pues, todos los problemas que hay en esta comunidad. Después hicimos un diagnóstico porque, pues, cuando entramos aquí, pues, teníamos 18, 19 años. Entonces, pues, sí veíamos los problemas, pero también necesitábamos de los conocimientos de la gente mayor que ha vivido más cosas. No son comunidades muy viejas, o sea, tienen como 100 años por mucho de ser fundadas. Entonces, nos reunimos con nuestros viejitos, le decimos gente con mayor experiencia. Hicimos un diagnóstico, también hicimos diagnóstico en las calles para ver qué estaba pasando. O sea, porque una cosa es lo que nosotros creemos que pasa y otra lo que está pasando en realidad. Con esto dividimos nuestro proyecto en cuatro componentes. El primer componente es productividad. Ahí trabajamos con microempresas, por regular son mujeres, que una es de una empresa, herbolaria, productos, pues, medicinales y todo esto. ¿Qué hacen ellas mismas en su comunidad? Ellas que hacen ahí y que las plantas y todo esto es de la comunidad. Está, ellas, ellas son la empresa Tetsmin, está la empresa Ilocotal, que son dulces típicos de la región. Está la empresa Chilfrut. Ellos hacen conservas y también chiles en escabeche y todo esto y quesos, porque tenían vacas, esto. Entonces, ahora dijeron, bueno, vamos a vender el litro de leche si podemos hacer quesos y venderlo más caro. Entonces, ellas ya emprendieron de esta manera, ya involucraron a sus familias. Y la UPAEP las capacitó tres años en temas de cómo emprender todo el sistema de costos, puntos de venta, todo eso. Las señoras no tenían idea y nosotros tampoco. Las capacitaron, hicieron una marca, registraron ya ahorita su marca, su logo, para que, unas ya se están constituyendo, para que puedan manejar mayores volúmenes. Entonces, nosotros y desde el área de salud, estamos estudiando, por ejemplo, en Tetsmin, sus pomadas, para asegurar que funcionan, que son de calidad y que pueden exportar la contada seguridad. Entonces, el área de ciencias biológicas de la UPAEP nos ha ayudado mucho. Pero esto del lado de las microempresas, en este componente tenemos a los agricultores y los ganaderos. Entonces, primero trabajamos una parcela demostrativa de maíz y su rendimiento era una hectárea, una tonelada y media. Cuando terminamos de aplicar todo nuestro plan, conjunto con los de agronomía, su rendimiento fue de tres toneladas. ¿Pero es un abono o qué es? No, desde preparar la tierra, o sea, se estudió la tierra y después se manejó… Ah, ustedes desarrollaron ese sistema. Sí, es una propuesta de agronomía. Entonces, dijeron, bueno, préstenos su tierra, la vamos a manejar nosotros. Si nos funciona, pues le dejamos cómo se hizo para que lo repliquen los demás. Y funcionó, o sea, fue el doble de la producción, el doble. La verdad es que fue muy bueno. Dijimos, bueno, a pesar de que es la misma región, son cinco comunidades y tienen climas diferentes, porque unos están como en cerro y otros más hacia abajo. Entonces, el clima cambia la producción. Entonces, dijimos, bueno, ahora vamos a hacer una parcela demostrativa, pero por comunidad. Hicimos cinco… bueno, ahorita estamos en eso, hacer cinco parcelas demostrativas para ver cómo funcionan. Y lo llevan, nosotros liberamos servicio social. Entonces, tenemos a chicos de biotecnología y de agronomía también, para que podamos mejorar la calidad de estos productos y ellos lo vendan a más. Pero aquí me voy a alentar un poquito más a nuestro tercer componente, que es el de colectividad. Nosotros esperamos que la gente se junte, o sea, todos los productores se junten y disminuyan sus costos. Y entonces, eliminar intermediarios y ellos puedan vender sus productos a un precio mayor. A ver, danos tu teléfono. Estefany Pérez Morales es una chava de 22 años con un grupo de alumnas de la misma edad que están tratando de que a los campesinos les vaya mejor, que ganen más y que siembren A para que entonces tengan el triple. Y ellas implementan eso. ¿Qué necesitan? Apoyo, apoyo a su producto, apoyo a su proyecto. Tu dato es el teléfono 222-895-5887. 2-2-2 que es Puebla, 89-55-887. Estefany, te la está rifando por México, de verdad, muchas gracias por estar aquí.